Muy buenas FLBIM, estamos de celebración que hemos conseguido los 100 likes en una semana, así que aquí tienes este vídeo en el que Borja nos enseña cómo programar en Python para darle formato a todo tipo de tablas y de datos exportados para conseguir importarlos en Revit. Esto que lo hizo Borja concretamente de un TXT exportado de ZIP, de coordenadas geométricas de ZIP para pasarlas a Revit, también nos vale para otras cosas como por ejemplo yo lo he usado en Catastro. Así que no te pierdas nada de esta demostración de Borja, que de verdad en cuanto parpadeas a lo mejor se te ha pasado algo importante. Bueno, si quieres te enseño, te puedo enseñar también la limpieza de estos datos, del texto, para pasarlo a esta tabla, la he hecho con Python, como he dicho, y lo he hecho con Anaconda. Para aquellos que han jugado con Python y con el notebook de Python, pues hay muchos más entornos para poder programar, pero este es el más didáctico, creo yo. Para empezar es el más sencillito. Bueno, le das aquí a arrancar y se te abre el navegador. Este es el aspecto que tiene el notebook, el cuadernito de... Es súper amigable, o sea, es que a mí me encanta Jupyter, es que es súper amigable. Además lo tienes organizadito así, como si fueran unos apuntes, y está muy bien. Sí, puedes hacer las anotaciones que quieras, le pones formato. Parece que son unos apuntes que además inteligentes, porque cada celdita de esas grises es realmente una consola de programación. Eso es, tú vas fraccionando las líneas de código en trozos y le vas poniendo todas las notas que necesites o que quieras poner. Incluso podrías poner fotos para ilustrar lo que estés contando, o sea, es como un libro. Entonces, esta rutina de Python, que se podría meter en un archivo de texto vacío y ejecutar desde la consola, que tendría un aspecto más de Matrix y más arcano, pues bueno, realmente no tiene por qué ser tan arcano. Para aprender ya te digo que es una maravilla. Y también para los estándares de empresa. Déjame decir ahí que para gente que no estamos acostumbrados, que no nos hemos pasado toda la vida programando, cuando intentamos meter estándares de programación en una empresa, pues eso, si es que le ocurre a la gente realmente que se dedica solo a desarrollar programas, que se olvidan de para qué era el código. Imagínate para nosotros que no nos dedicamos a esto. Entonces, tenerlo así, aunque después tengas tu versión en la misma carpeta, una versión como súper aloburro de la pum, 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 que se ejecuta en todas las líneas de forma automática, esto tenerlo así es como un milagro para alguien que no se acuerda de los estándares de programación. ¿Por qué has hecho esto? Claro, está mucho más ordenado y visualmente es más amigable. Porque normalmente tú vas a un programa que está en crudo en Python y ves un montón de comentarios escritos así. Son textos y tal, pero tienes un montón de código así que al final por cada línea de código, si está muy comentado, pues tienes igual 10 de comentarios o lo que sea. Y es cierto que yo hago rutinas y la revisito al cabo de un mes y digo, pero ¿qué estaba pensando yo ese día? ¿Cómo coño le hice yo eso? Tienes que darle vueltas a la cabeza para volver a estar el... Pues doy fe con los programadores, les ocurre también gente que se dedica a esto. Y de hecho entre Jupyter y GitHub están colaborando mucho para crear estándares, porque GitHub también cuando compartes las cosas a GitHub, que puedes compartir tu código allí, te fomenta bastante que se lo comuniques a la gente que acaba de entrar a tu código, que lo hagas súper fácil de entender. Y claro, de ahí de GitHub puedes descargar un montón de cosas gracias a que las entiendes. Bueno, esa es la clave para que se reutilice el código al final, ¿no? Eso es. Bueno, si ni tú mismo eres capaz de entenderlo, imagínate otro que venga de fuera. Eso. No sea un poco amigable y... Como aquí, Borja, este señor está investigando en la trastienda y aspira a que se reutilice de alguna manera en su empresa para que todos nos vayamos más pronto a casa, pues claro, así lo tienes bien presentado. Bueno, entonces si quieres hacemos un repaso rápido de lo que haces. Perfecto. Aunque, bueno, la foto finish la planteo al principio de todo, que ya lo he dicho antes, la vuelvo a repetir rápido, es pasar de este archivo de texto a esta tabla, a este dataset en el argot. Entonces voy a hacer un recorrido muy rápido para que no se haga esto pesado. Lo primero que tengo que hacer es cargar las librerías. Para el que esté familiarizado con Dynamo y con los packages, pues el package de Dynamo es la librería de Python. Y voy a cargar una que se llama Pandas y otra, Regular Expression. La de Pandas es para manejo de datos, para hacer limpieza de datos. Y la otra es para buscar valores con cierto formato, con expresiones regulares dentro de texto. Yo le doy a Shift, Enter y me ejecuta el código. O sea, ahí está este disco mientras carga la librería. El siguiente paso que hago es cargar el archivo de datos sucios en Excel. Bueno, yo he hecho un paso previo a mano, que no lo he contado todavía, pero yo he pasado los datos de este TXT a Excel, ¿no? Sí, lo he pasado a este. Es que ese truco también lo hago yo. Tiene un automatizador muy bueno de eso. Todas estas líneas del principio, estas líneas del final, me las he cargado. Pegar como CSV, o sea, lo he copiado, lo he pegado a un TXT y luego lo lees como CSV, utilizando estos símbolos, estas barras verticales, como separador. Y entonces el resultado que tienes es este archivo, que digamos que son los datos de las zapatas sucios, a los que hay que hacer la limpieza. Y esa limpieza es la que hacemos con Python, con este script que estoy contando ahora. Esto también funciona con las bases de datos de Catastro. Sí, sí, bueno, el tema de Catastro y GIS, ahí hay otro mundo. Sí, otro filón, sí. Sí, 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 alucinante. Y datos geográficos, nubes de puntos, es frustrante esto. Yo te digo, que no puedes abarcarlo todo, Jorge, no puedes abarcarlo todo. No puedes, no puedes. Me voy a cargar como... A ver cuándo inventar un cacharrín para cargarte... Un enchufe ahí, ¿no? Sí, 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 un USB en la cabeza, guau. Ya sé, Kung Fu. Con esa parte de código lo que hago es cargo el archivo Excel de los datos sucios y muestro el resultado, ¿veis? Esto es cargado. Y muestro solo un trocito. Si le doy aquí, por ejemplo, a Head, a la parte de arriba, pues 30, me muestra las 30 primeras líneas. Que es lo mismo que el Excel sucio que buscaban. Y a partir de ahí, pues, ¿qué tengo que hacer? Pues borrar una columna que hay con espacio aquí, otra que hay con espacio aquí, quitar los espacios antes y después de cada título, quitar estos rayos horizontales, hacer un listado con los pilares que ahora están agrupados, pero hacer la lista de pilares de forma individual, cada uno de los pilares con sus parámetros. Sí, pero es bastante mecánico. A partir de aquí es bastante mecánico. Sí, sí. Y son sencillitos. Parece diferente, pero bueno, aquí borras columnas, aquí borras espacios, utilizas bucles sencillos y condicionales. Son trocitos sencillitos. Realmente parece mucho, pero ya veis que hay mucho comentado y se limita a ser de, bueno, pues un bucle for, un par de condicionales y todo en esa línea. Y pasito a pasito vas a estar haciendo transformaciones, como las que harías en este en la mano. Voy a ir pasando y vais viendo un poco el resultado de cada una de las transformaciones. Voy ejecutando cada trocito de código y lo que veis en el cabezado es lo que me va a ir haciendo. Aquí creo una columna para saber a qué grupo pertenece cada grupo de información. Elimino las filas con los puntos suspensivos. Está evolucionando el dataset delante de nuestros ojos ahora mismo. Hago un print de lo que es cada transformación. Aquí, bueno, trabajo un poco con los listados de los pilares. Me voy cogiendo cada grupo de pilares y tengo que transformarlo en una lista de listas. Salen muchos espacios, salen muchas cosas raras, pero bueno, las voy transformando también. Y al final el resultado es este de aquí. Esta es la lista de listas. Me sale un espacio que al principio, pero con esta línea de código me lo cargo. Y ya tengo la lista de listas de pilares. Y luego lo que tengo que hacer es extraer los parámetros de cada uno de los pilares. Como están agrupadas por cada uno de estos grupos de listas, es algo mecánico. Si os fijáis, ancho inicial x, paso 1 y ancho inicial x, 2. Bueno, pues aquí lo que hago es extraer los datos. El grupo 1 de zapatas. Para el grupo 1 de zapatas, que solo tiene un pilar, que es el pilar 1. ¿Qué datos tiene? Pues todos estos. Zapatas rectangulares, céntricas, ancho inicial x, todo esto de aquí. Bueno, pues esto de aquí es lo que más se va a dar. Perdón, el valor de ancho inicial x para cada uno de los grupos. ¿Ves? Ancho inicial x, ancho inicial x, ancho inicial x, que es 190, 220, 200. Bueno, pues yo lo único que necesito es este valor de aquí. El 190, el 220 y el 200. Y eso es lo que hago en el paso 2. Y ya tengo los datos de ancho inicial x por grupos. Ahora hago lo mismo, pero con el ancho inicial y. Lo mismo con el ancho inicial final x. Están empaquetando los datos para que luego Revit se los pueda comer de manera organizada, claro. Eso es. Y lo mismo para cada uno de los parámetros. Y al final, con los armados. El canto, el armado superior x, el armado superior y. Este trozo de código se repite. Es prácticamente el mismo. Cambia el nombre de la variable y ya está. Y una vez que tengo las listas con todos los valores, lo que tengo que hacer es crear el dataset. Veis que esto parece un poco más rollo, pero se repite todo. Para cada variable es el mismo procedimiento, la misma función que añades. Haces unas listas vacías y con un for vas añadiendo el valor que le corresponde en función del pilar del que estés hablando. Y al final... Lo has testeado en una vez y solo has tenido que copiar 20 veces el mismo código ahí abajo, sí. Claro, lo pruebas para un valor y luego es todo repetido. Si al final aquí el copy-paste es el rey de la baraja. Y este es el dataset antes de pasarlo a Excel. Y con esta línea pues digo que me pase el dataset, que me lo pase a Excel. Al archivo 003 zapatas limpias. Lo doy aquí y ahora me da error. Ah, ya sé por qué, porque lo tengo abierto. Claro. No puedes editar un archivo abierto, claro. Entonces, daos cuenta de que las zapatas sucias... Este es el archivo de zapatas sucias. Todos estos valores me los ha pasado al archivo de zapatas limpias. Este de aquí. Para que comprobéis, mira, por ejemplo, voy a coger este ancho inicial X. Le voy a poner 1900. Porque imaginaos que me viene de nuevo... Después de haber revisado toda la estructura, a la semana siguiente me hacen una revisión de la estructura otra vez porque ha habido un cambio imprevisto y me cambian dos zapatas. Joder. Búscalas tú ahora. Pues mira, le voy a poner aquí ancho inicial X y vamos a probar. Voy a guardar este archivo, cierro aquí y aquí en el pilar 1 me tendrá que aparecer el ancho inicial X, aquí tendrá que aparecer el 1900. Pues te va a salir una zapata de un campo de fútbol, ¿no? Eso es. Saldrá un pedazo de bicho de... Como lo tengo partido en mogulín de trozos, pues tengo que darle muchas veces al enter, ¿vale? Sí, que eso es lo que hablábamos antes, que tú lo sueles tener en un... Digo, un punto TXT que lo ejecuta un punto pi que lo ejecutas directamente, ¿no? Claro, puedes hacerlo de muchas maneras. Una vez que has testeado el programa y te funciona bien, podrías meterlo en un archivo con extensión py de Python, archivo de Python, y lo ejecutas desde la consola, por ejemplo, o desde otro lado. Es muy didáctico, pero es menos práctico. Lo otro es menos didáctico, pero es súper práctico. Claro, lo óptimo para mí es tener esta versión, que es como una especie de manual de instrucciones del código, y tener siempre la versión, si lo quieres volver a utilizar, en un punto pi, ¿no? Sí, sí, está claro. Bueno, ya tengo los datos limpios. Pero voy a restituir la zapata. La voy a volver a poner de 1900, de 190, para que no me salga el campo de fútbol. Sí. Voy a volver a exportar. Pero imaginaos que cada vez que repito este proceso es porque el calculista ha rehecho su... Sí, pero que al fin y al cabo son 20 de control shift, que tampoco es tanto, que no ha tardado ni preso. No, 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 y si lo dejas calcado sin hacer clic 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 todo el rato, también va, ¿eh? Y arriba puedes hacer run all. Puedes darle a kernel, creo que era, o algo así. Ah, no, no lo sabía. Bueno, está bien saberlo también. Sí, alguna de estas creo que... Restar y ejecutar todo esto, ¿no? Sí. O sea, estoy viendo aquí el historial de Borja. O sea, te he investigado un poco, Borja. Tengo aquí... Bueno, vamos a ver. Yo, por ejemplo, sé que sabes moverte un poco por bases de datos SQL. Manejas SQL, no, no hay SQL, que es ligeramente distinto. También PHP, por no hablar de Python también. Para lo que es ser profesional medio de la construcción, sabes un montón de administradores y servidores. Y Luis, además, me da parte que eres de los avanzados en Dynamo Laca Pro. Aparte de todas estas aptitudes, un poco en tu día a día profesional, ¿en qué te ves fuerte? ¿Qué crees tú, como profesional, cómo aportas tú a los equipos en los que trabajas? El que mucho abarca, poco apicta. Tal cual. Yo le pego muchos palos y tengo una cabeza muy curiosa. Entonces, hoy estoy con Python y mañana me cruzo con Power BI y luego pasa mañana de una biblioteca de Python que hace paneles y ya te digo, le pego a muchos palos. Puedo decir, no me he conseguido un especialista en nada. Incluso hablas de PHP y MySQL. Pues bueno, cuando me surge la necesidad, tengo que revisitar lo que aprendí de MySQL para intentar volver a hacer funcionar una base de datos. Tienes que volver a instalar el PHP en MyAdmin. Bueno, ¿qué ventaja puede tener ese perfil tan inquieto y que pega tantos palos? Y bueno, que mezcle un poco el mundo tecnológico, el mundo de la programación y el mundo de la construcción, que en principio son mundos que hasta ahora yo creo que no casaban tanto. Pues yo creo que algo diferencial que aportaría yo es ese perfil integrador, de alguna manera. Que conoce problemas, no todos, no quiero decir que sea aquí el gran gurú. Conozco temas y problemas de la construcción, problemas de ejecución, problemas de planificación y conozco temas de programación. Y todo eso puede hacer una especie de crisol y que salgan cosas chulas. Luego miras por internet y ves que hay mucha gente que se le ha ocurrido antes. Muchas veces no soy pionero en nada. Pero puedo ser capaz de ver otros desarrollos de otra gente, entenderlos, incluso a veces extrapolarnos y hacerlos con las herramientas que yo manejo. Al final los desarrollos que hago no acaban siendo, digamos, comercializables, ni mucho menos. O sea, no son un paquete de software que instalas y está súper bonito con sus botones. Pero para mí, para mi día a día, me soluciona. Hay un montón de cosas que se publican online que son muy experimentales, pero están destinadas a comercializarse, a promoverse hacia un público masivo, dentro de lo específico que es esto. Y tú, sin embargo, eres experimental, destinado a usar ahora mismo y si se puede generalizar dentro de tu empresa, mejor que mejor. Y eso me encanta porque se da poco valor a esta forma de trabajar, que es también experimental, que no es destinada ni a publicar ni a venderse. Pero, joder, es que esa labor experimental dentro de cada empresa es muy importante. A mí me parece que hay que darle más bombo porque creo que hay un montón de oro en empresas pequeñas, medianas e incluso grandes. Pequeños departamentos que hacen joyas, que nunca salen a la luz y que hasta se caen en el olvido dentro de las propias empresas. Estos pequeños desarrollos tienen su periodo de la obsolescencia, ¿no? También. ¿En el olvido? Yo creo que hay un podcast de Iván Guerra que habla precisamente de compartir el conocimiento y me gustó un montón. No voy a repetir las ideas porque la cuentan mucho mejor. Reconozco que es un audio muy interesante y lo recomiendo. Sí, de hecho me lo comentaste una vez. Yo es que, Augusto, Iván Guerra tiene una filosofía muy siglo XXI avanzada, la verdad. A mí yo también me llevé la patata. O sea, yo no te invitaría, Borja, si no quisiera que hubiera más gente como tú en el mundo, la verdad. Es que me encanta, me encanta que me cuentes tus cosas. Te voy a poner rojo y no sé. Pues sí, porque, Borja, esto que has contado, yo te imagino un poco así. Imagínate que en vez de ser tú, que vamos, que más gente es como tú en tu equipo, ¿no? Yo te imagino así, como que eres capaz de hablar con el lenguaje de la tecnología, pues con más profundidad. Y vale que no todo el mundo va a ser un crack ni de Python, ni de C Sharp, ni de SQL. Vale, pero entienden lo que es una librería, una API, una... ¿sabes? No es lo mismo, ¿sabes? Esa inquietud es la clave. Bueno, a veces da gusto hablar con gente que puedas hablar con tranquilidad de estas cosas sin parecer un friki o un pedate o algo parecido. Por eso quiero que haya más gente como tú, Borja. Para sentirme menos solo, hombre. Gracias. Aparte de esta pedaza de mostración que nos has hecho, Borja, ¿cómo estás aplicando un poco la automatización y un poco esto de control de datos en tu día a día? Bueno, al final, ya te digo, un poco a la caza de las cosas aburridas. Si veo una cosa aburrida que antes me mataba y la hacías un poco a regañadientes, ahora es un incentivo para... ¿Por ejemplo? ¿Por ejemplo, qué has estado haciendo? ¿Qué te ha salido? Pues muchas cositas. Por ejemplo, el tema este que te he dicho de las luces, que lo he aplicado a rociadores también. ¡Qué bueno! O he hecho alguna cosita también para cebreados. Seleccionas una línea cerrada y que te haga el cebreado con el ángulo que tú quieras. Eso para los parkings, por ejemplo. Vale, te entiendo. Ese no está del todo terminado, pero ahí está. ¿Para que te haga líneas de modelo o líneas de detalle? Igual que hago los cebreados de los pasos de cebra, que son familias de parking, pues es que le meta una línea con ese sentido. O sea, creo una polilínea cerrada con una línea algo temporal, me hace el cebreado y luego esa línea temporal se la puede cargar. ¡Qué caña! Y luego aplicado así a Reddit, pues bueno. Mira, hay cosas también que vas cogiendo de cosas interesantes que ves por internet o cosas vuestras que aplicáis en los cursos y que me pueden solucionar. Me parece muy interesante cuando Borja dice eso de, esto es de lo vuestro. Esto es porque Borja se ha molestado en hacerse un repositorio de Dynamos, cosa totalmente imprescindible. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, en Dynamo Like a Pro Reloaded tenemos Dynamos de todo, desde cuáles son los nodos más comunes, los packages más importantes, cómo generar monos automáticamente, suelos, temas de planos, generación de planos, de vistas, temas de leyendas, cómo etiquetar leyendas automáticamente, cómo hacer acabados automáticamente, temas de medición, funciones, temas de automatización de familias, solución Python, vamos viendo ejemplos prácticos uno a uno para que vaya escogiendo esa base de programación y en Python 1.2.3 que es la segunda parte vemos todo con ejemplos, vamos a ver, porque creo que aún no habrá salido la formación cuando salga este vídeo, vemos todo con ejemplos prácticos de Revit, es decir, un montón de ejemplos. Y en Instamev, automatizar cosas concretas de instalaciones, filtros de sistema, aislamientos de tuberías, generación masiva de tipos, de familias, de instalaciones, un montón de cosas, de repositorios. Si tienes todo eso guardado en tu base de datos, como hace el señor Borja, tienes como 200 automáticos, tienes a tu disposición, así que chapo por él. Si os interesa cualquiera de estas formaciones que he mencionado, lo dejo en los comentarios. Seguimos con la entrevista de con Borja. Mira, este de los... Un repositorio privado, muy bueno, ¿eh? Claro, entonces, bueno, poco a poco vas haciendo cosillas y como todo suma, pues lo vas dejando. Y luego si entras en alguno de ellos, pues aparece, ves, versión sanitarios en círculos, 1.0. Y luego hay algunos que están más currados, pues que le das un poco más de versiones. Mira, este es el de las zapatas, paso 1, paso 2. Correcciones de errores, de warnings, pero esto es del opuesto. Me parece interesante y lo vas guardando. Cosas de Modelical. Todo lo que ves interesante y que puedes sumar, te lo metes aquí. Y luego tú vas haciendo los tuyos. Tener un repositorio, ya sea privado como lo tienes tú en plan en local, en un archivito, como tener referencias. Imagínate un Excel con links a tanto en la nube, un archivo privado que tengas tú, como incluso a GitHub o a Sitios o a Modelical o a Especialista 3D. Al final te reporta valor. Tener organizada la información, hoy día parece que la información como que sobra, ¿no? Pero tenerla organizada de forma accesible te da un valor a ti como profesional enorme, ¿eh? Al final, ojo, es otro curro, ¿eh? También, el tener todo eso organizado y accesible y que funcione, que alguien que no está tan habituado a funcionar con estas cosas lo pueda encontrar fácilmente y hacerlo correr y que funcione de forma fácil también, pues lleva su curro. Yo creo que Juan Cantón comentaba algo de esto, ¿no? Que cada ordenador tiene que tener las mismas versiones, tienes que preocuparte de que esté en un CD accesible, que sea fácilmente localizable el archivo de la versión. Claro, es que cuando te metes en coordinación, es que Juan Cantón es que, claro, está metido en coordinarse con arquitectos, con ingenieros, con tal, y cualquier pequeño fallo le fastidia su aparato de mecánica. Claro, tú imaginas la situación, como dice él, si todos tienen el mismo, la misma colección de versiones y tal, bueno, para empezar todos tienen que funcionar con la misma versión de Reddit. Sí, pero un plugin, alguien usa un plugin, tonterías así. O los packages de Dynamo, claro, como cada uno tengo uno diferente, te vuelves loco. No, es que a mí no me funciona, esto es como... A veces para hacer una reunión en Zoom, te vuelves loco porque a uno no le funciona el audio y al otro no sé qué, imagínate cuando... Más se vale que esté todo bien atado porque si no... Bueno, hombre, cuéntanos algún consejo, venga, ya que estás contando ya, Perlita, cuéntanos algún consejo que le darías a alguien que quiera empezar así, automatizar con tecnología de BIM. Bueno, que no se asusten, que no se asusten, que esto es como... Resultame como un juego, a poco que se metan le van a sacar rendimiento. Yo así lo veo, que te va a ahorrar tiempo a la larga, entonces no es algo discutible y que no es tan arcano. Parece complicado, pero no lo es. Y una forma bonita de empezar con esto, pues puede ser la programación visual, cómo funcionan las cosas automáticas conectando nodos y viendo el resultado, pues bueno, es un primer paso. Y luego ya, de forma natural, pues también depende un poco de cada uno, ¿no? Si se te queda corta ese estilo de programación, ya empiezas a meterte en Python porque has oído hablar que puede aumentar el potencial del Dynamo y luego se te capicha otra cosa y luego quieres hacer bonitocitos. Como el cuento de la lechera casi. Sí, yo te he visto a ti como un ritual de enamoramiento, ¿eh? Poco a poco ahí como yendo más yendo más y al final te casas para siempre, ¿eh? Sí, sí. Al final sabes que llegas donde puedes llegar, pero sabes que esto ha llegado para quedarse y que es por donde hay que ir. Saber unos mínimos de programación en esta época es como cuando estudiaba y decía que tenías que saber inglés, pues para mí ahora es lo mismo. Lo que se viene ahora de datos, de inteligencia artificial, de machine learning y todo estos rollos, pues eso requiere habilidades de programación y de saber manejarse con esto. De hecho me parece irónico. Leí en una noticia por ahí que los grandes jefes de empresas tecnológicas y dueños de empresas tecnológicas que todos saben programar por los codos, que para ser esas empresas hay que saber desarrollar bien. A sus hijos, muchos de ellos, gente rica y que tiene de todo y tal. A sus hijos les prohíbe tener móviles, en plan casi que les enseña más a plantar tomates y sin embargo aprender a programar. Eso sí, de tecnología aprenda a programar, pero eso sí, no toquen más tecnología que eso. Lo de plantar tomates me parece también muy interesante. También la he valorado muchas veces. Es que me parece guay ese contraste, ¿no? En plan, no, no, hijo, déjate de tonterías, no uses mi red social. Yo soy dueño de Facebook, ¿vale? Pero tú no uses Facebook, tú planta tomates y eso sí, aprende a programar con Júpiter. Pues será que realmente piensan que la programación es lo que realmente importa el tema de las nuevas tecnologías. Lo demás es secundario y fácil. Cada vez se hacen las aplicaciones más amigables, más jugables, más usables, ¿no? Pero la programación es ese trasfondo, la parte que está por detrás y que hay que saber manejar, ¿no? Sí, yo creo que comparando así malamente con los años 70, 60, que es cuando la tele empezó a emitir un montón de cultura de otro tipo que era un poco más masiva, es como esas familias que decían que la tele, pues oye, mejor que no, tú dedícate al cine, con mucho, mira el cine, mira películas. Pero, ¿sabes? Estos programas de tal, quítatelos, quítatelos que te ahorras un buen tiempo. Los tiempos cambian y muy rápido. Ahora evoluciona todo, a mí me parece que no doy abasto. Pero es como, tú me estás haciendo un Einstein ahora, en plan que cuanto más sabes, más consciente eres de lo que te falta. Pues será eso, sí. No quiero decir que sea ningún Einstein, ni mucho menos, pero sí, a veces es un poco abrumador, esa palabra, sí. Abrumador lo describe perfectamente. Sobre todo si quieres estar un poco, ya no te digo a la última, y manejando. O sea, simplemente informado de todo lo que hay. Y de todos los campos que hay que son flipantes, sí, sí. Y además está, más o menos está todo interconectado. Ahora el mundo del BIM, básicamente lo que te va a proveer es de una fuente de datos estructurada que vas a poder usar con modelos de Machine Learning o de Inteligencia Artificial. Y eso es otro campo que es bestial. Y como te salgas, ya estás fuera del mercado. Pues ahora mismo, a ver. Todavía no, todavía no. Pero hay que empezar a cimentar ahora para tener en el futuro el paga asegurado. Sí. Yo creo que, a ver, este camino se ha abierto para no cerrarse y que la tendencia es esa. Luego vas a la realidad de la obra y, bueno, pues... Sí, ¿qué me vas a contar? Yo creo que estamos viendo una transición desde un punto de vista privilegiado y a veces te sientes solo. Ahí arriba te sientes muy solo y tienes que bajar a nivel de, vamos a contar las cosas bien, vamos a enseñar un modelo no editable desde un software que sea muy... Pues eso, que entres más por los ojos que Revit. Para poder comunicarme con otros compañeros de la construcción usando modelos BIM, uso siempre dos software. Navisworks o Syncro. Estas dos herramientas me permiten poder trabajar en el día a día con modelos BIM y gestionar la información de esos modelos a la vez que me coordino y me reúno con todo el personal que necesita información día a día de, pues eso, de procesos constructivos, de detalles del proyecto o, en general, de gestión de recursos, de tiempo, de dinero. Vamos, todo lo que tiene que hacer un director de obra o un gestor de proyectos con los modelos BIM. Estas dos herramientas las enseñamos a usar en GOV, gestión en obra BIM, la formación en la que soy profe para que puedas gestionar los proyectos con tus modelos BIM. Te dejo un link de información del curso en la descripción del vídeo. O que cualquier programa BIM de modelado y, claro, te sientes solo o con lo mismo que ya estábamos hablando de programación, ¿no? Pero yo creo que sí que va bien la cosa, yo creo. El tema es, bueno, ver esta herramienta como algo amigable. Esta herramienta me refiero a la programación en general. Ya lo hagas con Python o lo hagas con Dynamo o lo hagas con C o con lo que sea. Ver que es algo que rápidamente le puedes sacar partido y quitar el miedo. Y no pensar que es para frikis con gafas, aunque a lo mejor es sencillo. Esos estereotipos a veces hacen daño, sí. Y que hasta el nivel que quieras puedes llegar, que siempre te va a ayudar. Ahora te voy a hacer un poco de... Puedo ser de psicólogo, si quieres, ¿vale? Lo peor y lo mejor de trabajar con BIM en donde estás trabajando, o sea, lo que estás haciendo tú ahora, ¿qué es lo mejor que te pasa? Y también lo peor, ¿te permito que llores y que me cuentes tus pesadillas, si quieres? Yo lo que peor estoy viviendo es la resistencia al cambio. Sí, temas de ponerse con una herramienta nueva. A la gente le cuesta, le cuesta. Están cómodas con lo que vienen usando y le cuesta. Y lo ven, yo no sé si es que a veces lo ven como una amenaza o lo ven como un sobresfuerzo que hay que hacer. Entonces es un tema que también requiere muchas habilidades. Pues requiere de comunicación, de empatizar con la gente. La empatía, o sea, claramente. Tendré mis carencias porque tengo problemas. Si tuviera todos los skills a 10, pues iría a torrugado. Pero como siempre aparecen problemas, supongo que no los tengo a 10. Y lo mejor de trabajar con BIM, pues cuando realmente consigues trabajar con un equipo, con gente que controla, con gente que están en un proyecto y cada uno sabe lo que tiene que hacer y con su objetivo, pues es una gozada. Porque estás viendo un modelo que evoluciona, que cada vez que sincronizas o vuelves a abrir el modelo central, ves que le han salido pilares o ha crecido la urbanización o ha crecido la información que se ha metido en las tablas. Y de manera organizada, que no se vaya de madre el modelo. O sea, crece y sin irse de madre. Es que es buenísimo, es precioso. Eso es. Es como el cuento ese de los enanitos que venían a casa del zapatero y le hacían los zapatos por la noche. Pues me acuerdo muchas veces de eso. Qué bonito eso. Joder, qué bueno. Entonces, eso es guay. Cuando estás trabajando con un equipo y fluye. El trabajo es cómodo, rápido y evoluciona en la dirección correcta. Eso es guay. Pero para llegar a eso, hay un camino que recorrer antes. Yo creo que esta conversación es que la hemos tenido muchas veces. Pero también he tenido otra con Luis hace poco que me doy cuenta que en España y a lo mejor en general en los países hispanohablantes tenemos un problema que no planificamos. Y parece que no, que no. A lo mejor no es un problema de actitud. Creo que los países hispanohablantes, por así decirlo, no tenemos un problema de falta de ambición ni de falta de visión. De que obviamente te dicen que programar o que automatizar. Yo creo que cualquiera lo ve. El problema es que, como has dicho tú, siempre vamos con urgencia. ¿Por qué vamos con urgencia? Porque no planificamos, yo creo. No sé si es porque no planificamos o qué. Pero bueno, yo tengo claro que aunque haya urgencia, siempre hay tiempo para intentar mejorar. Porque si tú esa urgencia, aparte de solucionar la urgencia, no haces algo para que la próxima que sea igual no la mejores o lo hagas antes, vas a estar peor. Y llegará un día en el que las empresas que no se actualicen se queden en la cuneta, claro. Porque vendrá gente que haya mamado todo esto a funcionar en el mercado laboral y sea su forma natural de funcionar. Y lo harán de una forma más eficiente, más rápida y mejor. O sea, el no tener tiempo cada vez va a ser peor. Esa sensación de que siempre están apagando fuego o poniendo parches a todo y nadie está construyendo empresa nueva. Empresa para adaptarse a lo que viene ahora, ¿no? Bueno, se ven empresas muy chulas por internet con iniciativas y propuestas muy majas. También relacionadas con la construcción. El otro día estuve viendo una entrevista de, creo que se llama Fernando Morales. Y estaban presentando un software para inversión, funcionando con Forge, funcionando con modelos IFC, sacando información de Excel y sacando unos paneles chulísimos. Yo entiendo que para un inversor es casi como el que está ahí en la nave de mandos del Enterprise, pero dentro del mundo de la inversión. Y si nada más, hazme esto más pequeño, más grande. Muy majas, claro. Empresas de reciente creación, o a lo mejor no de tan reciente, pero que están apostando fuertemente por estas herramientas. Es que eso, están los que construyen empresas y se adaptan todos los días y los que están siempre apañando, apagando fuegos, ¿no? Y yo lo he sufrido eso y es muy descorazonador. Cuando tienes un poco de visión y no te permiten ejecutarla, ¿no? Bueno, a ver si las cosas van cambiando. Sí, hombre, sí. Yo creo que sí. Ay, también te iba a preguntar otra cosita, Borja. Básicamente, por lo que me has contado, te dedicas fundamentalmente a proyectos y un poco al control de diseño, control de los modelos y de la calidad de los modelos. Y que todo sea acorde, ¿no? Imagínate que todo está ideal, ¿vale? Que todo está justo como a ti te gustaría, el mundo está como a ti te gustaría. ¿Cómo te enchufarías tú en esa maquinaria? ¿Qué aportarías en ese sistema? Estoy un poco con una pierna en el mundo de la construcción y con otra pierna en el mundo de la programación, ¿vale? Más quizá la construcción, la programación con más interés ahora, con ganas de meter las dos piernas allí. Como tengo conocimientos de construcción, cierta experiencia y me estoy metiendo fuertemente con todos estos temas de programación, yo creo que al final voy desarrollando ese perfil que te permite integrar un poco todos esos dos puntos, ¿no? Y traerle quizá, no sé si, sinergias o desarrollos majos que puedan solucionar. Yo creo que podría ir por ahí, por ahí. Un perfil muy general e integrador. Sí, que te relacionas como en varios ámbitos y que eres capaz de traducir el idioma de este profesional hacia lo que entienda, para que lo entienda este otro, ¿no? Pero es que además, como estoy en la fase inicial del proyecto y estoy durante la ejecución y la entrega de obra, pues también estás en la licitación, estás en el cálculo de las instalaciones, estás en el diseño de la implantación, estás en la construcción posterior. Pues ves muchas posibilidades. Veo el árbol, digamos, y a vista del pájaro, pues se me ocurren cosas que, bueno, que no me da tiempo muchas veces a desarrollar, pues por falta de tiempo personal o porque estoy con otras cosas, pero me he pasado mucho tiempo pegado a la pantalla, pues haciendo lo que creo que me puede ayudar. Pues sigue así, o sea, Borja, a mí me encanta, o sea, que haya gente tan experimental que se atreva y sobre todo que comparta estas cosas. Te doy muchísimas gracias, Borja, por compartirlo con nosotros. Gracias a ti. No puedo decir otra cosa. No te pases que me voy a poner rojo. No, joder, te lo digo en serio, que yo lo valoro un montón. Porque hay mucha gente muy tímida o en cierto modo agarrada, como digo yo, que siente que si otros ganan ellos pierden. Y otra gente que es por timidez, porque siente que se lo van a evaluar y escrutar tanto que le van a señalar, ah, te has equivocado en esto y no... Sobre equivocar sin vergüenza, no sé, que no debes dejar que te frene. O sea, las equivocaciones son necesarias y si estás aprendiendo a programar, vamos, eso es lo que te haces salir adelante. De hecho, cada vez que sacas una rutina adelante es porque durante el camino te has confundido 58.000 veces y las has ido corrigiendo. Y luego, pues, miedo a equivocarte o a que te escruten demasiado o tal, pues, yo creo que es un pleno muy importante para el desarrollo personal. Y enseñar las cosas además te mejora un montón. Enseñando se aprende mucho, porque al final tienes que ser cuidadoso viendo cómo explica las cosas para que se entienda, intentando ser didáctico. Y eso te obliga a ordenar las ideas. Eso. Tienes que desglosarlo y desgranarlo para que no entienda otro, al final lo entiendes tú hasta el último detalle. El otro a lo mejor lo entiende hasta el 80%, pero tú tienes que entenderlo al 100%. O sea, que aprendes. Pues yo te doy las gracias porque hayas hecho eso con nosotros. Borja, de verdad, muchísimas gracias. ¿Cómo podemos ponernos en contacto contigo? Un poco, no sé, aparte de para echarte unas cañas, pues, para ver tu trabajo, para ver en qué estás haciendo últimamente. Pues la forma más rápida quizás es el, tengo el perfil de LinkedIn. No lo actualizo demasiado, pero bueno, ahí lo consulto bastante y es una forma efectiva de contactar conmigo. Sí, o sea, que a lo mejor tardas una semanita o incluso dos en contestar, pero contesto. No, no he tardado tanto. Yo soy de los de dos semanas o tres. Un vistacito cada día o cada dos días, pues, a ver si hay alguna... Pero vamos, que no estoy actualizando el perfil y metiendo cosas constantemente porque es otro trabajo. Y hay muchos trabajos que hacer. Otra cosa es la... Exacto, la autopromoción es otro asunto. Exacto. Sí, 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 sí. Tengo líos, tengo líos más prioritarios. Y lo sabremos ya. Así que viendo todos los perengenales que te has metido, viendo tu tesoro de todos los equipes que tienes ahí ordenaditos, ya se ve. Ya se ve que tienes líos. Ordenaditos también necesitaría un trabajo de ordenar, ¿eh? De codificar, ¿no? De mejorar también, sí. Pues muchas gracias de nuevo, Borja, en serio. A ver si repetimos. Gracias a vosotros. Si tienes cualquier cosa, estás invitado para volver, para lo que sea. Si tienes cualquier cosa a este nivel y espero que la próxima vez, a ver si podemos colaborar en algo. Que a mí me encanta, ya sabes, hacer estas cosas que estás haciendo tú, me encanta. Lo que me has pillado en un momento también muy apurado a mí, ¿eh? Ya, ya. Pues yo, vamos, colaboraciones, estoy abierto a proyectos bonitos, a proyectos chulos. La he pasado a la crisis de los 40 o la estoy pasando. Ya ha llegado un punto en el que quiero hacer cosas que me gusten. Sí, señor, como debe ser. Muy bien. Muchas gracias a vosotros. Despídete aquí de los jefes del BIM y ya... Pues, bueno, jefes del BIM, ánimo con la programación. No le tengáis miedo, que no es ningún coco. Es un gusano pequeñito y con un pequeño puñetazo así, el miedo se va. Y luego la gratificación es importante. Sí, señor. En tiempo y en satisfacción personal. Así que ánimo. Después de esta entrevista, Borja me propuso que si quería podía enseñar cómo crear sus archivos de presets para mapear los parámetros del modelo de Revit hacia un modelo IFC. A mí me encanta porque este señor tiene muchísima soltura. Si le damos suficientes likes a este vídeo, nos planteamos hacer otro vídeo en este sentido. En cualquier caso, no te pierdas si te lo has perdido la otra parte de esta entrevista en la que nos habla de todo el flujo de trabajo para transferir el modelo de forma lo más automática posible entre la parte de modelado a, a lo mejor, SIP estructuras, a un programa más de cálculo de estructuras y devolverlo al modelo de Revit. Si te ha gustado, suscríbete, comparte, dale a like, sobre todo estate con nosotros. Jefe del Beam, ¡hasta la próxima!